¡Unido! ¡Namá se ha vencido! En el año 2009, el mes de marzo, llegó la empresa. Entonces, a través de un visitador agrario, recabó firmas, mañosamente. Entonces, para el mes de mayo, ya firmaron el contrato. Entonces, desde entonces se empezó a explorar. Pero aquí los dos que salieron beneficiados son la visitadora agraria y el excomisariado. Pero siempre no consultaron a todo el pueblo. Hubo asamblea, pero se reunió a todo el pueblo, no más unas cuantas personas. Ya para 2010, ya nos nombraron a nosotros, para nuevos representantes del comisariado. Entonces, para el mes de diciembre, entramos en enero. Para el mes de diciembre, 15 de diciembre, ya nos llamaron para firmar otro nuevo contrato. Es donde yo no estuve de acuerdo. Desde entonces surgieron problemas, nos formularon delitos. Como cuatro nos fuimos a dar a la cárcel y otros ocho siguen en acta de intervención. Hasta ahorita no hay resultados. Ese camino lo hicieron ellos. Todos aquí dieron la vuelta a trabajar día y noche. Para trabajar hasta llegar a la mesita, donde ellos van a trabajar. Todos allá arriba abrieron la brecha sin nuestro consentimiento. No avisaron al pueblo cuando abrieron esa brecha. Destruyeron los árboles hasta la raíz. Tiraron las piedras grandes que les estorbaban el camino. Cortaban las ramas de los árboles y lo iban a tirar lejos para que la gente no se diera cuenta. Esta es una de las flacas que perforaron la empresa. Es como unos de 400 metros de profundidad. Vamos para acá arriba. Aquí hay otras más exploraciones de ese mismo material. Vamos a ver. 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 el señor lo que está diciendo anteriormente ese señor fue uno de los mineros que trabajó en esta mina aquí en esta mina un wagoncito que estaba aquí aquí arriba es donde está la mina donde ellos escarbaron pero anteriormente fue a mano con barrera con una compresora no usaron nada de químico todo a mano ellos escarbaron de cada vez es para hacer el rey de torica durante el de verdad era que acá tiene 30 dan por la gira están arruinando en todo nuestro cerro pues y es lo que queremos pues lo que queremos es defenderlo vaya queremos ya que salga los mineros fuera nos citaron allí en oaxaca en la trinidad de las huertas de un notario que es que vivió por allá y ahí nos reunimos pero el comisario se adelantó pues ahí este según tengo entendido que llevó las firmas de los comuneros pero esto no fue legal si no fue a la espalda del pueblo nos llevaron ahí este el comisario llamaron que pase el comisario a firmar firmó que pase el secretario a firmar y firmó entonces que pase el tesorero entonces permite leer a ver qué es lo que voy a firmar no dice pues este es un contrato dice pero necesito leerlo para ver a ver qué es un nuevo contrato o el que ya está no dice está contemplado un nuevo contrato entonces yo no estoy de acuerdo de firmar porque yo sé que el pueblo ya no quiere otro nuevo contrato no está de acuerdo el pueblo no está enterado el pueblo el pueblo está inconforme entonces más te va a generar problemas se le recomendó el comisariado en donde él no esté no fuera a firmar ningún este contrato se le dijo y al siguiente día que él con llega y comenta delante de las autoridades dice aquí está el documento estos son los trabajos que llevamos dice pero este la autoridad le le dijo aquí no se ve nada de trabajo le dijimos esto es problema lo que traes lo que fuiste hacer porque fuiste a firmar el documento por otros cinco años déjalo así como ya estaba entonces allí es a donde nosotros como autoridad tuvimos que bajar el pueblo dar informe se volvió por aparatos de sonido y es cuando la gente se reunió y se le dio el informe porque el comisariado no le quiso dar informe a la comunidad como él es el que se está actuando pues la abogada de la mina la licenciada se llama angélica juárez lópez dice que vamos a elaborar una minuta y te damos tres días para que firmes dice sino de lo contrario dice no este no somos responsables dice de los problemas que van a generar tú o sea que por qué porque las obras ya no van a hacer según que van a este construir retenes de agua pero no consultaron al pueblo pues sino sino que es más que de tres miembros cuatro miembros del comisario pero elaborar una minuta y en ese minuto apareció las firmas de los cuatro que firmaron y menos mi firma pues entonces la autoridad le dice el comisariado este convoca una asamblea para que avises a la gente pero él nunca convocó asamblea entonces la autoridad fue el que convocó asambleas del cual 17 de diciembre entonces es cuando fueron a demandar la autoridad que no tiene derecho porque convocó asamblea porque no le compete a él como autoridad municipal sino que le compete al este comisariado de bienes comunales entonces este lo fueron a demandar en la constitución de tlacolula nos formularon delitos que nunca cometimos las autoridades ahora lo que es el señor benito aguilar hernández comisariado de bienes comunales el consejo de vigilancia marcelo fructoso martínez secretario daniel hernández ignacio el 17 de diciembre del año pasado estuvieron ahí en donde en donde tenemos un predio ahí en la cabezada del predio tenemos un pozo de agua en donde agarramos agua para el consumo de la familia verdad entonces ellos llegaron antes tal vez una semana antes con unos arbolitos de los servicios que se llaman pinocotes según ellos querían reforestar de reforestar en ese lugar es una estrategia que creó la empresa o sea la abogada de la empresa es para recabar este este copia de credencial le ofrecían 200 pesos para las personas que fueran a sembrar arbolitos que sembrarán 10 15 arbolitos ya ganan los 200 pesos pero que le dieran copia de su credencial de lector es para que decir que tenemos tanta gente en nuestro favor yo vino el señor daniel hernández ignacio vino a mi casa a invitarme dice que voy a participar participar con él para sembrar arbolitos que según eso me van a pagar y fui un día y me vendieron 200 pesos pero quieren que yo le diera mi credencial y le di uno pero ya anteriormente y eso no tiene válido dna bíanzana en ridiculIONAR entre la隻 panchana y los 200 pesos que las Ayer le dejó el lugar que estaba en su Projectituta, el hijo de la Ignazio mediante la liberación de la Ascolarra, Ojalá la refluzó la violación del abogado, para proteger las mujeres, para protegerse la violación de la Ignazio. Ayer la abogada del abogado, dice que los perros están en suelo. Ayer la abogada del abogado del abogado, dice que la WrestleMania se necesara una batalla. Pero si estuvieron en suelo, El señor Daniel. Bendición de la vida. Les herales agregando la presión, Tiene un pozo y el señor de Marcelo vino a poner una bomba en su territorio. Quiere sacar agua para introducirla con los mineros, pero la señora no quiso. Salió a defender su terreno, pues, lo que era suyo. Pero los señores le acusaron de que la señora le estaba pegando a golpes con piedras. Pero la señora solo que defendió lo que es suyo, pues. Pero los señores le hicieron una multa y quieren que la señora pague por lo que hizo. Y también lo acusan de romper dos tinacos que tienen ahí en su territorio, de otro lado de la loma. Entonces esas personas querían tomar el agua del pozo de la cabeza del terreno para poder regar esas plantas, esos arbolitos. Pero el agua, el agüita que tenemos no es muy capacitado, no es mucho para ese tipo de trabajo. En ningún momento pidieron permiso para ver qué decíamos nosotros, si podían hacer tal trabajo o no. Ellos llegaron por su cuenta, querían, bueno, estaban sacando agua de ese pozo. Entonces ella se enteró y se vino ahí en donde tenemos ese predio. Entonces ella llegó y les preguntó de que por qué estaban sacando agua ahí. Ellos dijeron que a ella no le importa nada porque ellos saben muy bien lo que están haciendo. Que como autoridades nadie les puede decir nada porque ellos son los que, bueno, los que saben de esos trabajos. Cuando fuimos a, bueno, a checar la denuncia que ella tenía, ahí mencionaba de que ella los agarró a piedrazos y tenía un trozo de palo en la mano golpeando a esos tinacos. Cuando esos tinacos no fueron golpeados de esa manera. Y a mí me pasó el día 5 de junio, fui a cuidar mis animales. Eran 11 animales que tenía yo, los toros y los burritos. Y venía yo bajando en la loma cuando crucé en el rollo donde había agua para tomar los animales. Ya entonces los 3 animales que tomaron agua, 2 burros y una vaca con cría. Y entonces ya los demás animales, estaba mi esposa y con un palo para allá. Y entonces de ahí le hicimos un lado de los animales. Y le dije, ¿por qué lo estás atajando? No, dice, porque fíjate las aguas que llegó aquí a la casa, dice, pues es agua blanca. Y cuando miré el agua del tanque donde toman los animales agua, no, ya es como, perfectamente son blanco, como cal, como color de cal blanco está. Y los armarré los animales, ya no tomaba el agua. Y volví por donde estaba la maquinaria, en el terreno de un señor que se llama Crescencio Fructoso. Así se llama el señor donde fueron a escarbar. Y ahí estaba la máquina escarbando. Cuando yo llegué, el operador de la máquina pagó la máquina. Y ya entonces ahí empezamos a hablar. Le hablé a él. Le dije, no, discúlpame usted, señor, que aquí está saliendo agua blanca. Y esa agua blanca llegó en mi casa. ¿Y cómo fue? Dice, no, pues aquí abajo tenía yo una toma donde colecté la manguera para mi casa. Le dije. Ah, bueno, dice, si tomaron agua, dice, no te preocupes, no le va a pasar nada. Y si acaso va a pasar algo, dice, entonces nosotros vamos a pagar. El agua ahí en la loma y de ahí se bajó ese agua y se vino por acá. Por aquí dio cuenta y se bajó este rollito, miren. Se bajó aquí en este rollito y se bajó hasta el rollo grande que está allá. Hasta no llegar aquí a la colita que tengo acá, mira. Se bajó de este lado y se juntó toda esa agua contaminada acá. Pues aquí ya no podemos tomar a ese agua. Ya no podemos utilizarla porque ya está contaminada. No queremos a la vida. ¡Que se vaya la vida! El cerro está en nuestro pueblo, ¡es nuestro! Invité a las demás compañeras, incluso fui a hacer un anuncio para unirnos, para apoyar a nuestro pueblo, luchar por lo que es nuestro, ¿no? Por lo que también es muy valioso para nuestros hijos el día de mañana. Nos hace mucha falta, pues. Las mujeres apenas participamos a la asamblea. ¿Se van a dejar que el minero los engañe? Y si yo me paré al frente, no señor, este es Magdalena Tintipac, y yo le defiendo a mi pueblo y también a las mujeres. ¡No! ¡Nos vemos unido, jamás será vencido! ¡Nos vemos unido, jamás será vencido! ¡Nos vemos unido, jamás será vencido! ¡El pueblo unido, jamás será vencido! ¡Nos vemos unido, jamás será vencido! ¡Nos vemos unido, jamás será vencido! ¡Fuera la minería! ¡Fuera! Gracias.